Es la competencia Ay carajo Ahí nos salvitaron Es la competencia de Trocas Bueno, ahí disculpen Allá el contraluz Ya dieron vuelta Allá de aquel lado, ya viene Híjole, ahora ganó la Más bien ya ganó la Wow Bueno, nos volteamos Por el oro, pero bueno Hoy ganó Flamor Se ganó en esta competencia Ya casi la última Aquí de los azascaderos 4x4 Y bueno, ahorita vamos a la premiación Se quedó en segundo lugar Y bueno, se lo llevó Se lo llevó a la foro Ahorita vamos a chicar ahí La premiación, mitácora sobre ruedas Acá andamos en mitácora digital Acá viene el azascadero Stream show 4x4 Y ahorita regresamos